¿Tú me opinas cuando lees comentarios así de que me insultan, de que me dicen Ay tú, vos estás re fea, yo sé que está fea Cuando dicen, pareces hombre De entrada los comentarios de quien venga, ¿no? Tú te quedas pensando, bueno, si el comentario dice tal cosa, muy su comentario Creo que es parte de lo bonito del YouTube No porque sean bonitos los insultos, sino porque es la libertad Entonces la libertad que tiene la gente de poder incluso insultar a otra persona Bajo el seudónimo de chukichuki.com Chukichuki.com, o sea porque ni siquiera son capaces de poner bien su nombre Ok, pues es parte de nuestra libertad Chukichuki.com Eso está padre Obviamente que estén insultando a mi hija, no José García viene y me dice que estoy fea Y donde realmente me afectaría es que no sé si mi papá me dijera eso Lo que pasa es que a ti el ser bonita o fea te viene valiendo porque todo no estás bonita Ah, si mi papá lo dice cierto Vi un comentario que me dio mucha risa Un chavito bien lindo escribió Ah, gracias para presidenta, como una hippie Y un chavo le pregunta ¿Entonces qué? ¿Quieres una dictadora? Borró mi comentario Lo que le contesté de Sí, borró tu comentario Porque me pueden insultar en mi canal Me pueden decir No, así no son las cosas Perfecto Pero lo que sí no acepto es que empiecen a sacar de contexto cosas que yo dije O que digan de estupidez como que el petróleo no sube Porque hay personas que lo leen sin ver el video ni terminar de verlo Y nada más se van con eso Ah, le dan like Le dicen Sí, bien hermano Y ya se van por la vida diciendo Es que el petróleo no sube El petróleo no... ¿Por qué? Porque lo leí en un comentario de YouTube Y sí hay gente así Esa es la bronca Por eso esa clase de comentarios los borro Y si quiere ejercer su derecho a la libertad de expresión No lo voy a dejar que lo haga en mi canal Porque no me gusta que... Que cambien la información, ¿no? Por ejemplo Lo que dijo de los vikingos está errado Peleaban por su pueblo Tenían un plan general para invadir Europa Me hizo reír Son esas personas que creen que los vikingos son un pueblo ¿Qué dije en el video? Los vikingos hicieron cosas en pro a su pueblo Nunca en su contra Y de ahí... Eso es lo que pasa La gente saca de contexto las cosas No proponen No piensa cambiar Y este... Y así se va a ir al demonio del mundo Hubo uno que también me dio mucha risa Manero no cambió el país Las cosas siguen igual Dijo lo mismo que yo dije en el video Se cambió una ley Nada más Más de 100 años después Seguimos igual Solucionan las cosas poniendo leyes Es parte de sus discursos El decir Ya tenemos una nueva ley Que tal cosa Y ya tenemos otra nueva ley Ajá, sí, o sea Y porque tú pongas una ley La gente ya va a dejar de hacer las cosas En tu video platicas sobre lo que sucedió en la revolución Que fue el sufragio efectivo no reelección Entonces gana la revolución A partir de entonces ya no hay un presidente que dure más de 6 años Pero el PRI inventó esa dictadura partidista En la cual no se reelige una persona Pero el PRI se mantuvo en el poder durante 70 años Nada más cambió de presidente pero era la misma gente detrás Sí, y son amigos y le dejan el puesto a su cuate Y siguen por ahí con lo mismo Entonces Y aunque cambies al PRI por el pan Sigue siendo lo mismo Está padre, ya tenemos sufragio efectivo No reelección Pero Las cosas siguen igual Macho alfa Empezando por el nombre Macho alfa Lo que aconsejas Ni tú lo haces Trae cosas de China Hipócrita Yo creo que todo el mundo trae cosas de China Todos El hecho de que China sea ahorita un país Que ha encontrado la forma de expandirse a todo el resto del mundo Como en algún momento pasó con Japón Ojalá estuvieran llenos de productos mexicanos Exactamente Es lo que tenemos que hacer Es más o menos lo que hablaba en el video Casi todo momento en el video me incluí Porque yo también hago cosas Fue el hecho de Como que hasta regañarme Sí Sí he controlado mucho Mi forma de comprar Y por eso siempre digo Es a futuro O sea Me encantaría de hoy para mañana Poder haber cambiado ya todo Pero no encuentras los productos Tenemos que comprar lo que Lo que haya a nuestro alcance Y lo dije En un futuro Un futuro Sí también es mañana Pero sí también es a 10 años Los cambios son como de generación a generación El hecho de que la generación de ustedes La disposición de poder estar haciendo Y diciendo todo lo que se hace Por ejemplo ahorita en YouTube Pues sin querer fue culpa de De nuestra generación Porque nosotros les Les estamos Permitiendo Así bien entre comillas O sea Yo no soy autoridad Los hijos Les lo hablan de ustedes a sus papás Ok Está padre el respeto Y lo que quiera Tú nunca me hablas de usted Háblame de YouTube Él me habla de usted A fin de cuentas Los cambios sí se van dando Pero son cambios muy lentos Muy lentos Pero hay que provocar el cambio Qué voz y cara tan más de esa vida Más O sea Eso ya es cuestión de gustos José García dice Neta ¿Cómo un punto de vista tan idiota? Obvio que ella Se ha tomado en cuenta Pero puros niños ¿Qué? Pero por puros niños Y acá alguien le dice Bueno o sea ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque ya lo dices Y él responde Lo que ella dice No se puede en México No a corto plazo No No a corto plazo Claro que se puede en México El chiste es que Hay gente como José García Que dice No se puede Por eso no va a hacer nada Entonces no pasa nada Ponía en mi video La comparativa O sea ¿Cuántos presidentes Hemos tenido desde 1910 Hasta el 2017 Y las cosas siguen iguales ¿Por qué? Porque la educación Pepe Broso dice ¿Qué estupideces? Y ya No hay propuesta No hay un cambio Es que alguien puede no estar de acuerdo Y decirme No, pero ¿Qué propones entonces? Matar a Peña Algo que es una realidad Y nos va a pasar a todos Es que Peña se va a morir Mañana en 10 años Lo que sea Y Y Y luego Sigues con el pueblo ignorante No estamos hablando de matemáticas No estamos hablando de español Sino una educación consumista Una educación malinchista Sí, por supuesto Y hablar de estas cosas Es poner un granito de arena ¿No? De alguna manera ¿Cómo te quieres despedir? Pues bueno Este Pongan más atención Algo que me di cuenta con este video Es que la gente está dispuesta a morir Antes de cambiar Sí El hecho de vivir en lo único que conoces Algunas personas viven muy bien En la Ciudad de México Ok, perfecto Pero la mayoría de esos millones Aglutinados en una ciudad No se dan cuenta de que Hay formas más lindas de vivir Más tranquilos Sin correr Sin presiones Y simplemente es porque Ellos ya viven en esa psicosis Es lo que ellos conocen Y es su forma cotidiana de vivir Y así es la vida No hay otra forma de vivir más que esa Y tú dices Pues bueno Pues bueno Esperemos les haya gustado mucho el video Ya por fin salió mi papá Que Ya es cuando teníamos plenado hacer un video Y no habíamos hecho nada No Ya haremos otras cosas juntos Perfecto No ignoren a los ignorantes Es bueno recalcarles Que están imbéciles Sí Si no los corriges Nadie los va a corregir Ese es mi punto de vista Son personas que fueron a la escuela Y no entendieron ni más Sí Esa es la reflexión del día de hoy Insulta a un ignorante Insulta a un ignorante Qué despotas nos estamos viendo Qué groseros somos Lo que pasa es que El decirle a una persona ignorante Ignorante No es insultarlo Es decirle La verdad Todos ignoramos Diferentes Muchas cosas Por eso yo nunca me meto en cosas de acá De química Ni cosas de estilo que yo ahí sí ignoro completamente Hay cosas para lo que somos buenos Y cosas para lo que definitivamente no El problema no está No saberlo todo Sino querer discutir Y querer hablar Por ejercer tu derecho a la libre expresión Sin saber nada sobre el tema Ese es el verdadero problema Y tener la razón absoluta Yo no me meto en temas De los cuales realmente desconozco ¿Y cuál es el chiste? Mejor ejerces tu derecho en otra parte Pues bueno Esto fue por el día de hoy Y nos vemos a la próxima Moi 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!